Cumpla el rol que le fue asignado en su función. También debemos recordarles a los funcionarios públicos que ellos son servidores públicos y que tienen que darle prioridad a los vulnerables y vacunar a los docentes para que puedan llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje y más que todo que se logre la presenciabilidad en un marco de seguridad para nuestros hijos, para nuestros niños y jóvenes. ¿Bajo estas premisas, obviamente, que no se comienzan las clases? No, se ratifica el plan de lucha que estaba establecido. Vamos a continuar con las medidas de protesta en lo que queda de la semana y vamos a ratificar en el día de hoy el paro por 72 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, como así también el desconecte virtual para los días 8, 9 y 10 de marzo. Muchas gracias. Gracias a usted. Si le ofrecen lo mismo que a Nación, ¿qué van a pedir? Vamos a... Nación fijó un piso y acá se debe trabajar en la construcción del salario. No se debe imponer, no se debe venir a negociar únicamente las fechas con los porcentajes. Acá se debe construir el salario porque no nos debemos olvidar que el salario del docente está por debajo de la línea de pobreza y necesitamos salarios acordes a los tiempos que vivimos. Por último, ¿el tema del estado de las escuelas les preocupa? Sí, esta movida es para llamarle la atención al estado que debe poner en condiciones hacer una mayor inversión en educación, en infraestructura para garantizar la higiene y salubridad en esta etapa de pandemia en donde lo prioritario es la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!